No es hacer tu trabajo, es acoso, Mare Ceballos respalda a Andreina Bravo y arremetió de nuevo contra los segmentos de farándula de Ecuavisa. No es la primera vez que Mare Ceballos se defiende y responde a los periodistas de farándula de Ecuavisa. Hace algunas semanas había asegurado que no había dado ninguna autorización para que el programa en contacto hable de su vida personal. Esto se dio en el marco donde los presentadores de esa producción empezaron a opinar sobre los conflictos que generó su ruptura con Andrés Salvatierra. Ahora, asume postura y respalda a Andreina Bravo, quien no quiso hablar frente a las cámaras de los hackers de la farándula y envía contundente mensaje a Leonardo Quesada, mejor conocido como Lacito. Interceptar a una persona con una cámara cuando te dijo que no, no es hacer tu trabajo, es acoso, señaló la actriz, modelo y presentadora guayaquileña que hace ya algún tiempo tomó distancia con los programas de farándula nacional. Aparte de los usuarios de Twitter que respaldaron a Andreina Bravo, ahora se suma Mare, quien también ha estado en el debate de estos segmentos. El tener una relación y posteriormente haber terminado con Salvatierra, desató una ola de críticas en la prensa rosa, hasta el punto de acabar con su paciencia. Si les gustó este contenido los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal, somos Música Talento S, la productora.